Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Darlia Bello, estoy muy contenta de tenerlos aquí. Hoy les voy a enseñar una perspectiva de la Catedral de Notre Dame de aquí de Luxemburgo y después les voy a enseñar un grabado en miniatura de 5 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho. Espero les guste y hasta un próximo video. Chao. Hola, aquí al costado de la Catedral de Notre Dame. Bueno, chao. Catedral de la Catedral de la Catedral de Notre Dame. HAVE TO FAKE MYSELF. ¡Suscríbete al canal!